Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo en una nueva edición de este Coaching Golf, ese programa en el que pretendemos guiarles por el camino a conseguir esos objetivos de vida golfística que todos ustedes han puesto. Ya saben que este programa lo hacemos gracias a don Mariano Puerta, que es el coach de nuestro, coach de cabecera, aquel que nos va a indicar esas pautas a seguir. Y vamos a empezar a hablar ya de cómo hacerlo. Hoy vamos a empezar a conocer los cinco principios básicos y cuáles son sus aplicaciones. Y además contamos con un invitado de excepción, que es usuario de esta nueva disciplina y modalidad. Tócalo Balmaseda, buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Pues igualmente, para mí un placer. Oye, que tú usas mucho esto del coach. Bueno, uso mucho a Mariano. Eso suena muy mal, señores, no lo tengan presente, señores y señores. La verdad es que he trabajado muchos años con psicología y bueno, he tenido un par de ofertas de hacer coaching y bueno, al final surgieron las ganas de hacerlo. Coincide con Mariano. Bueno, la vida a veces te pone a los amigos y a la gente en el camino y bueno, esto ha sido una de las ocasiones. Yo la verdad es que estoy contentísimo de trabajar con él. He notado una mejoría en el último año que llevo con él grande y bueno, pues tenemos que seguir trabajando porque, bueno, pues hay baches como todo en la vida. Oye, Carlos, dime una cosa, ¿cuál es la principal diferencia entre el coach y la psicología para un deportista profesional? Bueno, yo la diferencia que he notado es quizás que trabajo más en el camino de ordenar un poco mi vida y mi mente, pero las decisiones las tomo yo. Mariano jamás me ha impuesto una decisión o me ha intentado trabajar por un camino, siempre intentamos trabajar por un buen camino, eso está claro, pero que al final él lo que hace es trabajar conmigo a base de preguntas, luego las decisiones las tomo yo, pero yo creo que es diferente la manera de trabajar. O sea, quizás en psicología, no quiero que ningún psicólogo se moleste, es que te impongan, que no te imponen tampoco porque al final es un trabajo para mejorar y a mí también me fue muy bien, pero en el coaching quizás soy yo más quien organiza un poco mi tema, siempre guiado por un coach, en este caso Mariano, y yo creo que eso también te da autoconfianza y te ayuda a mejorar como persona y sobre todo como jugador de golf, que es también lo que estoy intentando. Bueno, pues tal vez que estés aquí, sobre todo para que nos ilustres con tu experiencia, lo que nos va a ir contando Mariano, ¿no os he citado los buenos días, Mariano? Bueno, no me has dado los buenos días, o lo que han dicho de mí, yo creo que ya se ha acabado el programa. Bueno, cinco principios básicos, sus aplicaciones y hoy comenzamos con el primero, que es muy bonito, a mí me suena hasta evocador. He tenido, me ha costado muchísimo, al final no he podido comprimirlos de una manera sintética, el denunciado es grandísimo y se explica y se dice de la siguiente manera, Háblate bien. Bueno, sí, ha quedado sintético, ¿no? Sí, bastante. Bastante. Háblate bien. Ese es el primer principio básico, que por cierto, considero el más importante de todos en el golf y en la vida. De hecho, yo es una de las cosas que más estoy trabajando ahora, porque quizás me está costando volver a... Estoy jugando muy bien, pero no estoy teniendo resultados y al final, pues quizás no me hablo lo suficientemente bien en el campo, porque las cosas no salen, no ruedan y sé lo bueno que soy, pero quizás a veces no me lo digo lo suficiente, ¿sabes? Entonces, es una de las cosas importantes ahora mismo, por ejemplo, en mi situación. Eso te viene hablando en Román Paradino, es no ten cabrones, ¿no? Sí, 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 hay distintas acepciones castellanas para lo que acabas de decir, pero esa está muy bien. ¿Pero yo? Sí, sí, no ten cabrones, no te enfades, no tires los palos al lago, no cojas la bola del green y la hagas volar más de lo que tendría que volar con un palo del drive. Esas cosas, ¿verdad? No me mire, Mariano, voy a decir que no lo hago. Además, él sabe que no lo hago. Él mismo tiene aquí ahora mi mano y yo soy más de morderme. Entonces, quizás es una de las... Bueno, también desde que tengo contrato con Joma también me cuesta mucho porque con unos palos que valen... Y eso es cuestión de... Bueno, un palo, pero yo prefiero un morderme en la mano, la verdad. Bueno, Mariano, ¿cómo es que haces el valor de Sevilla en lo mismo? A ver. Bueno, yo creo que es básico, es lo primero, ¿no? Lo primero. Yo cuento una anécdota que a mí me ha impresionado y que luego, posteriormente, he ido conocido en dos jugadores profesionales, pero que fue en un torneo, un torneo que me tocó jugar con una persona que luego me confesó, mientras que tomábamos algo en el año 19, que era médico y además cirujano. Nos presentamos y la primera presentación fue Hola, soy Mariano, Handicap tal, Hola, soy Manuel, que así se llamaba, Handicap tal. La siguiente cosa fue ver su salida de drive, que se fue cerrando, se fue a unos árboles y ya se cogió un enfado terrible y descomunal que continuó durante todo el partido. Acordándose de la madre del fabricante de los palos, tirando las bolas cada vez que cogía desde el green, algo sorprendente, pero que a todos estoy seguro que nos ha pasado en algún momento o que incluso hemos hecho, ¿no? Y yo no hago más que pensar que este señor me tocara un día porque tuviera que ir a un hospital de urgencias y me la encontrara y aunque me tuviera que operar de un uñero, se pusiera a tirar el bisturí, se pusiera, o imagínense que fuera de hígado de lo que me tuviera que operar y se dirigiera a él como se dirigía a los palos en ese momento. No sirves para nada, hígado, te voy a tirar, te voy a hacer filetes y tal. Muero allí de infarto, ¿no?, de lo que llevara, evidentemente, ¿no? Y eso nos pasa mucho y más a gente que, curiosamente, tienen que mantener en su profesión la tensión. Para que yo siempre digo, conduciendo en Juan del Gol se pueden decir tacos. Bueno, pero tienes que recordar algo que además estábamos hablando hace muy poquito tiempo, antes de empezar el programa, que hay una frase de Charles Barkley que refleja muy bien lo que normalmente se hace en esto. Tú, yo, Javier, cuando jugamos estamos haciendo algo que nos encanta, que nos apasiona, ¿no? Y Barkley, exjugador de la NBA, que por cierto se pegaba con todo el mundo, pero esa es otra historia, decía algo que refleja muy bien el tema del golf. Decía, el sexo y el golf son las dos únicas cosas que, aun jugando mal, se puede pasar un magnífico rato. Y eso es importante, muy importante. Y esto no necesita traducción al Román Palladino, yo creo que queda bastante claro, ¿no? Oye, pues con esta aclaración vamos a hacer una pausita, ¿te parece? Ok. Vamos allá. Escucha como suena el golf. El golf. Escucha a golfcast.es. La radio del golf. La radio del golf. Golfcast. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogui.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogui.es. Tu página más golfística. Del 26 al 28 de junio, ven a Los Ángeles de San Rafael y descubre el mejor golf europeo en el Alps de las Castillas. Disfrutarás de un torneo único y vivirás la emoción del golf al más alto nivel. No tienes excusa para perdértelo. Te esperamos en el Alps de las Castillas. Entrada gratuita con el patrocinio de las federaciones de Castilla León y Castilla La Mancha. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional. Con entrevistas a los protagonistas de la jornada. Y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8. Tienes una cita en golfcast.es. La radio del golf. Hola. Soy el oso boqui y quiero invitarte al Family Golf Day Open Peugeot. El próximo sábado 14 de junio en el Club de Campo Villa de Madrid. Habrá juegos, actividades y premios para todos. La entrada es gratuita. Anímate y apúntate en la web de la Federación de Golf de Madrid. No te lo pierdas. Bueno, pues efectivamente no hay que perderse esa fiesta del sábado día 14 en el Club de Campo Villa de Madrid. Que además, por cierto, hoy estamos ahí. En ese otro periodo donde además Carlos Balmasea también está jugando. Que se ha sacado este ratito para estar con nosotros. Así es que mil gracias de nuevo, amigo. A ver si esto me ayuda a ordenarme un poquito para la vuelta de hoy. Y me centro un poquito. Si me voy a seguir hablando del sexo, lo sé yo. Bueno, el caso te lo he dejado claro. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Es lo que voy a hacer hoy. O intentar hacer hoy. Esta es la primera aplicación. En toda esta anécdota que repetiremos en dos programas más se centra precisamente en la primera aplicación de este principio fundamental. Que es deje de ser su peor enemigo. Sí. Que yo creo que también es básico en el golf. Y que por eso lo he mencionado. Se revivite mucho este tema en todos los jugadores de golf. Y si lo que queremos es un resultado excelente, tenemos que empezar a tener un hábito. El hábito de tratarnos bien, incluso hablándonos. Hay un pepito grillo, como decía un amigo mío, que luego han definido como el juego interior. Y que yo mismo practico. Que es el peor enemigo. Ese juego interior que puede afectar terriblemente a tu juego exterior y de una manera permanente. Terriblemente no. Yo creo que es un porcentaje altísimo en una vuelta de golf. Y bueno, a nivel profesional muchísimo más. Es lo que buscamos. Muchas veces en el campo no te das cuenta de la negatividad que estás teniendo. Pero la manera de hablarte muy mal que te perjudica horrores a la hora de jugar. Y cuando estás pensando en positivo, hablándote bien, parece que las cosas se enderezan como va a ser el caso de hoy. Hablaremos de sensaciones y una de ellas es el presente. Que también lo hemos trabajado porque así ha salido la necesidad de vivir el presente y no perderlo. Que es lo que es realmente importante. El golpe que se produce, aunque sea bueno o malo, está en el pasado. El golpe que se va a producir está en el futuro. Y ambas cosas no existen. Entonces hay que disfrutar de ese presente e ir hacia adelante construyéndote el futuro. Y olvidando el pasado. Si acaso, reflexionar sobre él en un momento determinado. Pero siempre al acabar el partido. Nunca durante el partido. Porque si no, si alguien te está maltratando constantemente, ¿qué es lo que pasaría? Pero ¿por qué nos maltratamos nosotros? ¿Por qué nos empezamos a decir lo malo que somos? ¿Lo mal que juego? ¿Cómo puedo ser tan torpe? ¿Qué manera de fallar un par de medio metro? Evidentemente influye en tu futuro, pero negativamente. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, ¿cuál es la actitud en el campo que hay que tomar ante esas cosas? Mentalizarse desde por las mañanas. Hay determinadas herramientas principales. Yo creo que podemos comentar alguna con Carlos. Una simple herramienta de mirarte al espejo y recordarte lo bueno que eres es importante. Porque a veces se nos olvida, ¿no? Yo me he llamado a llamar guapo y todo. Sí. Esto es un tema. No sé más de lo bueno que es todo. No sé más de lo bueno que es todo. No sé más de lo bueno que es todo. No sé más de lo bueno que es todo. No sé más de lo positivo, ¿eh? Que me miras al espejo y me eches, joder, 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 joder. Eso también es bueno, ¿eh? Eso también es bueno. Bueno, hay que ser muy positivo. Hay que ser muy positivo, pero recordarlo porque yo, por ejemplo, ayer hablaba con una persona del mundo del golf y me comentaba, es que tengo una situación tal, no sé qué, la calificaba mal. Y yo le daba la vuelta a sus palabras y le recordaba que estaba trabajando, que tenía un excelente trabajo, ¿no? Que estaba haciendo casi, casi por completo lo que quería hacer, ¿no? Es verlo de una manera positiva o negativa y todo también te marca. Seguirá a tu futuro. Si estás pensando que donde estás es horrible, malísimo, cuando realmente estás dirigiendo a 400 personas, como me ha pasado con un ejecutivo, es que me cuesta levantarme por las mañanas porque mi trabajo es horrible. Tengo que dirigir a 400 personas. Dios mío, quizá hay 6 millones de personas ahora mismo que estarían deseando hacer ese trabajo. ¿Por qué no reflexionas sobre lo que estás diciendo? Y probablemente los 400 que están debajo de él estarían... Estarían deseando trabajar en ese puesto, ¿no? Bueno, siempre es la manera de ver las cosas, ¿no? Ese cristal rosa que... Y es muy importante por la mañana recordarte. Hay una cosa principal, cada uno lo puede dar por distintos motivos, pero hay que dar gracias por estar aquí, por tirar adelante y por ser quien eres. Porque es que es así. Oye, Carlos, me imagino que esto llega un momento en el que se interioriza todo lo suficiente como para no tener que andar pensando por las mañanas. Pero bueno, cuando uno se levanta, va a coger los palos y los mete en el coche... Bueno, a ver, esto es como todo en la vida. Pasan rachas buenas, rachas malas. Está claro que... Bueno, yo creo que llevo trabajando con Mariano. Hemos tenido momentos muy interiorizados en los que no ha hecho falta prácticamente más que suavizar cosas. Pero sí que hay momentos en los que hay que volver otra vez, como no empezar de cero, pero nunca empiezas de cero. Pero sí volver a hacer un reset y volver a empezar a trabajar cosas en serio. Porque es que muchas veces no... Aunque no debería ser así, no depende de cosas tuyas, perdón. No depende sobre todo de lo que pienses. Hay muchas veces que pasan cosas y tienes que saber reaccionar de la manera correcta y a veces no reaccionar de la forma correcta. Y entonces al final tienes que hacer un reset y volver a... No empezar de cero porque nunca empiezas de cero, porque siempre las cosas han mejorado. Y yo cada vez me encuentro mejor por el campo, por ejemplo. Pero sí, hay momentos, pues como todo hijo de vecino, pues somos humanos y las defensas, entre comillas, como del cuerpo bajan, pues las de la mente también. Entonces hay que intentar llegar a un equilibrio. Y bueno, ahora yo no es que haya empezado de cero, pero vuelvo otra vez a... He tenido que tirar un poquito de backspin para volver a ver las cosas desde otro punto de vista. Porque de las cosas lo estoy haciendo bien, los resultados no llegan y quizás, pues eso, se espera un poco. Y llevo muchas vueltas haciendo bajo par. Al final, pues eso, estoy llevando 400 tíos a mis órdenes, como el que dice. Voy haciendo todos los días bajo par, pero parece que no estoy contento. Entonces hay que ser realista con las cosas. Y el trabajo está bien hecho, pero todavía no hay... no fluyen las cosas y... Y eso te resta un poco a ti mismo, ¿sabes? Fíjate, Mariano, lo que está contento Carlos, que es un jugador profesional, que todos los días está en el campo, todos los días hace su trabajo. Juega muchas vueltas, está jugando vueltas bajo par, como él mismo dice. Es decir, el trabajo está bien hecho, los resultados salen, claro, no los deseados, probablemente, ¿no? Pero el trabajo sale. Eso, el jugador amateur, que no tiene todos los días la ayuda de Mariano Puerta o de su coach, al que... Porque no quiere. Porque no quiere, no. Gracias, exactamente. Porque no quiere. Pero bueno, quiero decir que no forma parte de su vida, por decirlo así, ¿no? Que, bueno, pues que a lo mejor el coach hay que cogerle para que ayude a complementar el golf con su vida, que a lo mejor viene todo un poco... Sí, pero yo creo que ayuda a todo. Claro. Yo cuando empecé a trabajar Mariano se ha ordenado no solo el golf, se ha ordenado un poco mi vida, ¿sabes? Exacto. Entonces, claro, este señor que se echa al campo mañana, él se ha levantado por la mañana, se ha mirado al espejo, ha dicho, ay, qué guapo soy, qué culito tengo, y sale, se pone el tío del uno, primer drive que pega, se va a los árboles, no, al siguiente, ¿sabes? Y ya empezamos a rayarnos la cabeza, porque es normal, quiero decir, es normal entrenarlo. Entonces, ¿qué debería de hacer ese día que sabe que va a jugar una vuelta? ¿Cómo debería de plantearse ese día? Bueno, te has anticipado un posterior programa, que era como, 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 un torneo, ¿eh? Que yo creo que es muy importante una de las aplicaciones. No, pero ya no tanto un torneo, sino simplemente, hoy salgo a jugar y lo fundamental es pensar que ese día no tiene que dirigir a 400.000. O sea, a nivel amateur, te estoy diciendo bien. También puede pensar en Charback, pero no, 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 bueno, bueno, el tema es... Es que la base es que yo pienso en Charback y mi líbido desaparece, ¿eh? Eso se da mucho y también lo comentaremos más en detalle en todos los jugadores profesionales y todos los amateurs. Se falla el primer golpe, ya se ha acabado, es imposible hacer esto. Siempre, siempre se ha dado y yo lo he oído muchas veces, a mí mismo, ¿eh? Ya no puedo hacer lo que quiero y tal. Bueno, ese será el programa, precisamente, además, el próximo programa. Las quejas, las lamentaciones, no sirven de nada. Y hay que recordar que tienes mucho por delante y que este juego te permite, incluso, hacer hoyo en uno y cambiar toda la situación en un momento. Mira, yo le hice aquí un jugador, además, amateur, en el 17. ¿Ayer? Sí. Bueno, que me comentaba, Mariano, el hoyo en uno. Entonces, bueno, hay que seguir, primero, ese tema de mirarte al espejo y decir qué guapo soy, qué tipo tengo, es muy importante porque te focaliza en dos cosas. En recordar lo bueno que eres, lo bien que hacer las cosas y quién eres, ¿no? Si te levantas y dices ya, joder, me duelen las rodillas al levantarme, qué horror, qué mal estoy hoy de no sé qué, ya verás qué resultado voy a hacer. Pues posiblemente tu mente se focalice en hacer un buen resultado, porque es que además, lo dicen los neurólogos, no es que lo diga yo, que la focalización es la primera parte importante del día, ¿no? Yo siempre digo una cosa, que es la parte poética que llevo dentro, y que no hay que olvidar, que son los temas de los sueños. Hay que soñar, a la gente se nos ha olvidado soñar, y soñar que puedes hacer un buen resultado focaliza la mente hacia él. Sobre todo despierto, ¿no? dormido. No, exacto, exacto, exacto. Y se tiene que hacer, o sea, levantarte por las mañanas y soñar que puedes hacer un buen resultado, que puedes hacer las cosas bien, y ocurrirá, ocurrirá, porque tu mente se focalizará. Pero háblate bien, no hagas lo contrario, que es decirte, voy a hacer un buen resultado, pero qué malo soy como juego, qué horror, que voy a tirar el palo, voy a tirar la bola, así se produce, porque evidentemente la negatividad gana. Eso es algo muy, muy también, muy jugado profesional también. Sí, sí, de todos los agentes. Te acercas a él con menos cuatro, y te dice, me he equivocado, porque llevo una semana que no arranco, que soy un manta, que no sé qué, me he cortado las venas. A todos los jugadores, nos parece poco. Por lo menos, comete el bocata contento. He tenido diez oportunidades de Berdy, y solo he metido dos, Carlos se ríe. Es decir una palabra. Pero es que has metido dos, y la oportunidad de Berdy has tenido dieciocho. Bueno, no, de dieciocho nunca, o si se tiene alguna vez, pero vamos, a lo mejor ese día de menos cuatro te has dejado muchas oportunidades por el camino. Sí, pero hay que ver que el canal se viene. Claro, pero siempre es una buena vuelta, está claro. Sí, pero es una buena vuelta, pero nunca es suficiente. Lo que hay que hacer... Si han acabado, pues a lo mejor el enfoque no es el mismo, que cuando tomas, analizas, como ha dicho Mariano antes, analizas la vuelta y sacas conclusiones que luego las verás mucho más positivas. Hay que aprender a eso, ¿no? Me he dejado el Berdy, y si me he dejado la oportunidad de Berdy, quiere decirse que he hecho par y no me he ido con Boggy, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahora encontrar a Alonso, una buena declaración, recién acabó una carrera. A lo mejor luego en una entrevista posterior, pues habla de otra manera, pero si tiene un coche que no anda, pues... Ya, pero yo se lo he dicho mucho, ¿eh? Es muy difícil, y sobre todo en el momento que acabas con la adrenalina, recién acabada la carrera, recién acabas recorrido menos cuatro... Bueno, lo he dicho muchas veces, ese empeño de Ferrari, Ferrari, pero sea León bueno ahí preparado, trucao... Claro, claro, claro. Bueno, seguimos. Lo importante es el camino, y disfrutar de ese camino. El resultado llega siempre, si estás disfrutando de él, pero no hay que focalizarse en llegar hacia allá. Es decir, lo importante de un viaje de tren no es dónde vas a llegar, que luego donde llegues puede estar la playa, unas cervecitas, unos boquerones, maravilloso, pero eso ya es otro momento. Pero lo importante es viajar en el tren y disfrutar del viaje y ver el paisaje y... Tomarte una aguacola y vivir el presente. Claro, claro. Y porque esas tres horas van a pasar, eso seguro. Claro, pero si vas diciendo, jo, lo que tengo que aguantar yo aquí de este viaje, vaya tela, no sé qué, te estás colocando una piedra encima que vas a llevar durante tres horas. Ese es el tema, ¿no? Lo que pasa es que me imagino, Carlos, que suceden cosas por el campo. Estaba pensando en ti precisamente, a ti te ha pasado de todo en una vuelta. Claro, lógicamente son muchos años y muchas vueltas, pero bueno, desde que te pide el pájaro, que es lo menor, hasta que se te cruce el coche del árbitro justamente cuando estás andando al drive. Cuando te coja la bola a un perro. Exactamente, hemos visto cosas esas, claro, eso es muy complicado, el salir de ese momento de una forma inmediata. Es decir, todavía te quedan cuatro golpes por delante para terminar el hoyo y ya vas de mala leche desde el ti. Lo que pasa es que tienes que, si vas bien enfocado, no lo ves de esa manera, es ver el vaso medio vacío, medio lleno. Lo que pasa es que esas situaciones tienes que entrenarlas para que cuando pasen no te influyan. Y luego que también una de las cosas buenas o malas que tiene el golf es que hay muchas cosas que no están en tu control. O sea, un día de viento, un día de lluvia, un día de los grines, están pisados, hay cosas. Yo ayer tiré muy buenos pads que no entraron y bueno, pues que ya yo al final le tiro el pad donde quería, como quería, con la fuerza que quería, no ha entrado. Puede ser un error de lectura o que ha cogido un clavo o que ha cogido una brindita de lluvia. Y hay cosas que no puedes controlar, pero si tú haces bien tu trabajo, tienes que estar contento con el día. El resultado influye mucho porque al final nosotros vivimos de los resultados. Una de las preguntas de Mariano últimamente fue, pues como no estamos haciendo resultados, ¿qué es más importante, el resultado o tu juego? Y yo digo, hombre, pues el más importante es mi juego. Si estoy jugando bien, el resultado vendrá. Lo que pasa es que a veces quiero jugar horrible y hacer 67. Que también pasa. No suele pasar mucho, pero pasa. Pero que jugar espectacular y al final dices, he hecho menos una y, uff, es que he tenido tantas oportunidades que es que lo he visto muy fácil hacer menos cinco. Pero al final saldrá. Si tú llevas una buena línea de trabajo y llevas un buen enfoque. Lo que pasa es que muchas veces la cabeza no acompaña a la técnica, ¿verdad? Bueno, pero hay veces que la cabeza ayuda a la técnica. De hecho... Sí, hombre, eso es lo deseable. Hemos visto grandes suines de campo de prácticas y no voy a poner ejemplos porque... Bueno, yo no soy el caso de uno de ellos. Yo, por ejemplo, tengo un maldito suines de campo de prácticas. No, pero hemos visto grandes suines de campo de prácticas que luego son incapaces de hacer pocas en el campo. Sí, sí, sí. Y lo llevo viendo muchos años. Y luego hay gente que no hace técnicamente tan bien. A lo mejor me puedo poner en el caso, no lo sé. Y quizás los haya más bonitos o menos bonitos, pero que al final el resultado sea satisfactorio todos los días. Entonces es un... Al final yo creo que influye más la cabeza sobre el juego. O sea que... Bueno. Vale. Sí, yo estoy completamente con él. Y siempre recuerdo la otra parte. Otro cliente mío, jugador amateur, llegó a la conclusión de que solamente recordaba lo malo. Que es muy habitual el hablarse bien. Y no recordaba lo bueno. Que muchas veces ha hecho un filazo, ha rebotado donde no sé dónde y ha hecho de pronto un hoyo en uno en un golpe malo. Es que eso también pasa y va consustancialmente unido al juego. Entonces es preferible que cuando esta es una mala situación recuerdes que hasta jugando mal se pueda hacer un buen resultado. Que es lo que decía Charles Barkley. Yo esta mañana he visualizado en internet un vídeo del año pasado de un hoyo en uno. En el US Open del año pasado. En Batis. El campo que tiene la... Sí, el de las bolas. En el bolo Batis. No me acuerdo. Que botó en el RAF. O sea, botó en el RAF. Entró el ARIEL. Cogió la caña y se metió. Bueno, ¿cuántos hoyos? No, pues no era un golpejo, no era un golpazo. No era un golpazo y al final, pues eso, soy un uno. Pues a veces la suerte está de tu parte y otras no. Pero lo que pasa es que tienes que saber enfocar esas situaciones. Y eso viene, pues, lo que dice Mariano por estar hablándote bien. Si estás hablándote bien, al final tu mente funciona de otra manera. Y yo ayer, por ejemplo, no hice el resultado. A ver, menos uno es una buena vuelta para cómo fue al golf. Pero me pasó lo mismo la semana pasada en la gómeda. Acabé, voy a decir una palabra, tan cabrona todos los días. Y ayer acabé muy positivo. Y solo por la manera de hablarme. Entonces, pues quizás el enfoque ves ya es diferente. Y hoy ya no juegas de la misma manera. Y hoy me noto con feeling, con ganas de atacar. Luego saldrá o no saldrá, pero... Mariano, vamos resumiendo y ya nos tenemos que marchar. Lo primero y más importante es que nos pregunten que estas aplicaciones son las mías personales. Pero estoy seguro que se van a enriquecer y van a ser más eficaces con sus preguntas. Y podemos aplicarle todos estos principios, que tampoco son tantos, son cinco. Pero que pueden ayudarles a enriquecer su juego y a convertir la mente en un anillado. Que es lo que vamos buscando. A no tener un enemigo en la mente. Y tampoco en nosotros lo que estábamos hablando. Que deje de ser uno mismo el enemigo principal. Y esa es la idea. Y que no olviden una cosa. Los sueños. Yo siempre lo recuerdo. Es la parte más importante de la vida. Que las ilusiones y los sueños nos llevan hacia adelante. Bueno, dice la canción que los sueños no son, ¿eh? Y que contraten un coach para ello. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que salir esa parte profesional. Bueno, después de lo que hay que hacer para contratar un coach, a ver. Pues ponerse en contacto con un buen coach. Dame el teléfono de un buen coach, hombre, venga. Bueno, yo conozco varios, pero tengo un amigo muy cercano que se llama Mariano Puerta. Bueno, uno que te sepa en el teléfono. Que recuerdo ahora mismo su teléfono. 661-574-571. 661-574-571. 661-574-571. Bueno, pues muy facilito. Además ya no hay excusa porque además es muy sencillo. Y si no, por correo electrónico directamente a esta casa. Golfcasa.golfcasa.es, en redes sociales, en fin. Que el que no quiera hacer una pregunta o el que no la haga mejor dicho es porque no quiere, ¿no? Porque facilidad es todo el evento. Efectivamente. En fin, nos tenemos que ir. Gracias, Gerlos. Un fuerte abrazo a vosotros. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima. Don Javier, un placer, como sí. Gracias, señores. Estamos fuera. Se nos han ido a...